Hoy arrancó la aplicación de la nueva ley de tránsito y las primeras multas se hicieron sentir en carretera. Por ejemplo, Ángel Espinosa iba conduciendo su moto esta mañana por Barrio La Cruz y la pararon en medio operativo. Al pedirle su licencia, no la tenía. Se ganó un parte por 305 mil colones y le decomisaron la motocicleta. ¿Le quitaron la moto? Ajá. ¿Y por qué? ¿No tenía licencia? Sí, no. Estaba en trámites. Y es que como es bicimoto, entonces ya pensé que no iba a... que no iba a regía multa hoy. Sí, ok. ¿A partir de qué cilindraje es que todo conductor de moto debe tener licencia? Lo que tenemos que tener muy claro es que de 50cc para arriba, todo conductor tiene que estar escrito con su respectiva licencia para conducir. A los pocos minutos le tocó el turno a don Walter Gamboa. Es el dueño de este carro, pero lo conducía a su mecánico para probarlo. Lo que nunca imaginó es que el mecánico no tenía licencia y se ganó el parte por más de 300 mil colones y don Walter se quedó sin carro. Si me hubiera hecho a mí, yo hubiera andado al carro. Yo estoy al día. ¿Y ahora? ¿De cuánto es la multa que se ganó? Yo no, él. ¿O sea que la pague el mecánico? Sí, por supuesto. El polarizado del vidrio trasero ha sido otra multa común de 117 mil colones. Esta mañana a Dian Sánchez se la ganó, pues aunque no lo detuvieron en el operativo, él paró por cuenta propia para hacerle una consulta al oficial y salió premiado con el parte. Me dice el chaval, me permite la licencia. Yo, claro, no hay problema, ya se la doy. Y me dice, vale, vamos a hacer un parte por polarizado. Y yo, pero no me dijeron nunca que parara ni nada. O sea, yo lo único que quiero es preguntarles. Y me dicen, no, no, pero es que de cualquier manera, le está infringiendo con la ley. Se calcula que solo esta mañana en el área metropolitano los oficiales hicieron más de 100 partes. Tenemos un problema, un reflejo de incultura vial. Y a pesar que hay muchos conductores que sí se preocuparon y que tomaron una decisión proactiva, pues otros continúan pensando que se puede seguir manejando sin mayor situación. Los oficiales no han salido a hacer una cacería a brujas. Según el ministro de Transporte, pese a la posición de algunos sindicalistas de los oficiales de no hacer partes como medida de presión por desinformación, la ley se aplica porque se aplica. No hay una ley que hay que regir que no sea para no aplicar. Y sobre todo, si tenemos una policía especializada en el campo, tiene que aplicar la ley. Para evitar la corrupción, el MOP le pide a los conductores que denuncien a los oficiales de tránsito que intenten sobornarlos. Pueden hacerlo al 911 o al 800 Tránsito.